Perdón, lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Sin él, yo te volví a tener Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros brazos Hoy me preguntaron por ti para saber cómo has estado Les dije que me había equivocado Que todo lo que había hecho fue en mano Que fui un tonto al soltarte de la mano Que si te perdí fue por un tarado No quiero despertar si no es a tu lado Espera bonita perdón por aquella cita que nunca cumplí Por aquella promesa de nunca dejarte ir Eres la única mujer que le va a mi ego Que solo para ti seré tu Romeo Y si no estás a mi lado siento que me muero Que me muero por no tenerte a mi lado Encantándoselo estar alocado Sé que te gusta abrazarme Pero lo que más me gustaría de ti es besarte Lo más estúpido de mí fue negarte No puedo vivir sin ti Eres como una droga para mí Si soy un drogadito es por ti Solo a ti te bajo mil estrellas Y más que eso Porque con un beso me elevas al cielo Todo lo que pasó contigo es mi bello Todos los días te recuerdo Te recuerdo Pero todo lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Ni buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros brazos Lo siento niña hermosa Sé que fui yo el que fallé Buscaba el sabor en otros labios y lo encontré Me dejé llevar por el momento y lo vencé Y todo lo bueno que tenía contigo en un momento lo arruiné Podría decirte que estaba ebrio trocado y mil cosas más Pero serían mentiras y eso no pararía tus lágrimas Sientes destrecio por mí y lo entiendo Porque el error que cometí ni yo lo comprendo Si al estar contigo lo tenía todo Y lo perdí por un momento de descontrol De cualquier modo Ya ni arrepentirme es bueno Y pedir perdón para qué Si yo solo me condeno Odio la adrenalina que corrió por mis venas Que más que sangre más bien Eran cadenas Que estrujaban lentamente a mi corazón Ahora solo te deseo lo mejor Mientras te recito otra canción Porque comprendo tu oído y rencor Que provocaron mis acciones Llenando tu alma de dolor Que seguramente es tan grande como el mío Y que recorre lentamente mi cuerpo como un escano frío Soñé Que te hice ayer No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Que te volví a tener Que puedo respirar Porque me besas Lo que yo busco en otros brazos Estos brazos Ayer Conmigo de nuevo Soñé Yeah Jc Nr V Que me besas Bye